¡Cumpleaños Marta y Seguirre! ¡Antro! Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday Martina, happy birthday to you Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz ¡Cumpleaños Marta y Seguirre! ¡Fuerte aplauso para Marta, por favor! ¡Feliz cumpleaños Marta! ¡En compañía de los músicos y de toda la familia! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños Marta y Seguirre! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños Marta y Seguirre! ¡BienvenidoEC leaving everyone! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenidas! Y bueno, para pasar la bonita día de hoy, primero voy a presentar a las chicas para que vean sus palabras, claro que sí, y empezamos por su hija, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Yoseli, un aplauso para Yoseli, por favor. Un aplauso para Yoseli. Bueno, buenas noches a todos. Primero agradecerles a cada uno por su tiempo, por estar acá, con mi hermano, con mi mamá, con Jesús, ¿no? Bueno, espero que lo estén pasando muy bien. Disfrutemos, que esto se ha hecho para disfrutar con todos los presentes. Y se sabe que cada uno que está acá es porque los aprecia, los quiere. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y a seguir los fiestas. Bueno, bien, bien, seguida, bien, bien, te voy a presentar a su hijo, ¿cuál es su nombre? Cristian, un fuerte aplauso para Cristian, por favor. Buenas noches a todos. Gracias a todos nuestros clientes, y desde arriba, ellos también están celebrando con nosotros. Y sin nada más que agradecer, gracias por dar su tiempo a mi hermano. Gracias. Jesús, la persona que está a tu costado es... ¿Cómo se llama? Neri. Señora Neri, una palabra para su bebé, en el día de su cumpleaños. Un fuerte aplauso para la señora Neri, por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No puedes cortar, se puede ver. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Primero, te quiero agradecer a Dios por permitirme estar hoy en una fecha tan especial para mí, porque es el cumpleaños número 24 de mi hijo y todos saben que yo lloro soy llorona, ya están esperando ya lo puedo es un día importante y un día como hoy mi hermana se pasó desde el día 25 en el hospital 26 y así es un 26 de diciembre para mi porque tengo que estar con mi hermana mi hijo que son parte de mi los dos seres que amo mucho claro que dentro de todo esto quiero agradecerles por darse ese valioso tiempo y venir a compartir con las personas que son importantes para mi gracias por este cariño que nos tiene me siento identificada con todos ustedes no se que mas decirles solamente que me siento muy contenta y agradecida por celebrar este cumpleaños acá y tenemos todos los ritmos para bailar y bueno yo me interesa que ustedes que son una excelente orquesta pues gracias ahora yo quisiera también hacer un pedido porque a mi hijo le encanta la salsa y me dijeron que usted está con un día la salsa y ese cumpleaños es para mi hermano Marga mi hijo gracias gracias a sancero palabra para su hijo 24 años grandazo mira ¿cómo se llama el caballero? un aplauso para el señor Pablo por favor buenas noches buenas noches gracias a Dios porque todos estamos unidos para celebrar los 50 años de mi cuñada que nos han venido hoy en el cuarto de mi les agradezco por haber venido por ahora a la familia un aplauso para los dos bueno hay el hombre que está teniendo a toda la gente un aplauso para él porque ahora le trae a la surra le trae a la surra buenos días con todos presentes la emoción la emoción felicitarles a cabo y felicitarle a la hermana el amigo mayor todos que somos comunistas acá todos los hermanos apoyándonos como siempre lo hacemos sobrinos y lo más importante es que nuestra madre y nuestra madre que nos iluminan el camino para para ir con un camino correcto solo quiero decirle depresión y hasta mañana ¿cómo se llama? señora Lorenza mucho gusto un fuerte aplauso para la señora Lorenza muy buenas noches a todos a todos los presentes gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar reunido con toda la familia en unión de mi querida hermana de mi sobrino que es un día muy especial quiero agradecer a todos la familia que nos están acompañando esta reunión espero que lo disfruten no puedo decir más palabras me disculparán muchas gracias un aplauso un aplauso para el mejor señal buenas noches gracias a todos a todos los presentes familiares amiguitades de todos que se han dado un poquito de tiempo para venir es un día muy especial un día agradable pero el cariño que quieren a mi hermana y a mi sobrino es bastante y eso agradecemos mucho que estén presentes acá y gracias por este por este momento de poder estar compartiendo un momento de felicidad de alegría de acá de mi familia muchísimas gracias espero que se haya que nos cubiertan y a seguir bailando gracias ahora yo primeramente presento por supuesto a la compañera la reina la señora Marta un fuerte aplauso para ella por favor ay Dios bueno primero quiero agradecer a Dios por permitirme cumplir un año más de vida y seguramente a mis padres y a mi esposo que desde arriba me cuidan me guían para seguir siendo una persona de bien y agradecer a cada uno de mis familia y amigos por ganarse un tiempo de venir de tan lejos a este humilde local pero en realidad es una sorpresa grande para mi de ver orquesta no pensaba que tener esa dicha de bailar con diferentes orquestas estoy muy emocionada y quiero agradecer infinitamente a mi hermana como que he realizado todo me siento muy emocionada en verdad las palabras me quedan cortas para darles gracias a Dios y a la vida porque no no todos y no vamos a leer a que le pedimos no no vamos a la mano como se fue mi esposa pero la vida continúa y tengo que seguir para adelante gracias a mis dos traidos que son mi motor y motivo de seguir adelante y siempre son mis fuerzas gracias familias sobrinos hermanas muchas gracias a ellos los vieron mucho y bueno la fiesta se ha hecho para divertirse y espero que se diviertan y con todo el cariño como siempre lo sé lo sé gracias un buen aplauso para Jesús muy buenas noches con todos los presentes agradecer a todos por asistir aquí un día prácticamente laborable agradecer a mi tía también por invitarme a su turno estoy muy feliz de verlo a todos ustedes gente que me veía hace mucho tiempo y este nada agradecer a a mis padres a mis tíos a mi hermanita también a mi hermana mayor al señor chino que ya estaba en la cocina nos estamos matando ahí de verdad muchas gracias de verdad el apoyo que usted no da es incondicional y se agradezco bastante de corazón y nada agradecer a los camarógrafos por firmarme a la orquesta a todos bueno estoy feliz también yo porque ya tengo 24 no se ven chivonitos yo no soy tan colágeno y nada pues que se divierta yo soy medio loco no voy a empezar que estoy variado yo bailo así y nada ¿se hagan fábrica? sí, sí, sí exacto compañero, compañero exacto y nada muchas gracias y a pesar de un hijo no voy a empezar 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 y no voy a empezar y no voy a empezar la tradición la mejor tradición de nuestro querido Perú que hagan así esto es Perú señores los aplausos los aplausos los aplausos eso es eso es y no voy a empezar y no voy a empezar la tradición y no voy a empezar ¡Eso es! ¡Eso es porque Martina! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Saludos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es, Martina! ¡Eso es! ¡Eso es! Los invitados que están en la torre de afuera ¡Voy ingresando! ¡Bailando, bailando también! ¡Bailando, bailando! ¡Eso es! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Manufacturing tapimies! ¡A las Sunilas delys ago santa! ¡A las Gamillas delcomagoccia! Sol de la serena y cada uno Guadalajara, 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 Guadalajara Alas orillas del río Santa Alas orillas del corno pocha Sol de la serena y cada uno Guadalajara, 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 Guadalajara ¿Dónde estás Jesús? sus barbas Abelando Chivachi Jesús Que brindemos fuerte en los peones Alegría, alegría Disciplinada, no estoy creando Disciplinada, no estoy creando Disciplinada, no estoy creando Disciplinada, no estoy creando Nadie se enteró De nuestro marido Por nuestro cariño Dios te acercó Nadie se enteró De nuestro marido Por nuestro cariño No estoy creando Oye, si Martina Llamas a la mujer Calladita te estoy viviendo Calladita no puede ser Eso Eso Si no hay cinta que de leyes Que no te descendo Otro cintos en mis labios Anta chivita que de leyes Que no te besen Otro cintos en mis labios Que bonito traje Que bonito traje El que llevas puesta Si vas por el pueblo Te espero en la casa Que bonito traje El que llevas puesta Si vas por el pueblo Te espero en la casa Calladita de nuestro cariño Oye Calladita te estoy viviendo Calladita te estoy viviendo Calladita no puede ser Calladita corazoncito Hola, hola, hola Si, 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 za squats ¡Gracias! 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 ¡Salud, salud! ¿Dónde están las drogas? ¡Ampli! ¡Ampli! ¡Sanpañarita, salpañarita! ¡Gracias! ¡Ladía, saca tu parejita, por favor! ¡Oye mi chiranjito! ¡Así es! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey, hey! ¡Soy como una planta de mariel! ¡Que no tengo el sol de rama! ¡Soy como una planta de mariel! ¡Ay, ay, ay! ¡Y no tengo el sol de rama! ¡Soy como una planta de mariel! ¡Que no tengo el sol de rama! ¡Soy como una planta de mariel! ¡Ay, ay, ay! ¡Y no tengo el sol de rama! ¡Y no tengo el sol de rama! ¡Soy como una planta de mariel! ¡Soy como una planta de mariel! ¡Soy como una planta de mariel! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy como una planta de mariel! ¡Soy como una planta de mariel! Para ganar, por el sol me guía en tu alma Por arriba, por arriba, por arriba, vengo a los caminos Para llevarte, para probarte, vengo a ver así Por arriba, por arriba, vengo a gozar Cuanto te pases, cuanto te dices, de mi que acordarás ¡Sapanea, zapanea! ¡Eso sí! ¡Yo estoy inolorado hoy y se viene! ¡Báilalo, reina, báilalo! ¡Vamos, Cristian! ¡Yo sé que tú zapaneas bien! ¡Eso! ¡Tú es la banda para ti! ¡Somos! ¡Te logramos y te lo amas! ¡Vamos, Cristian! 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 ¡Vamos! 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 ¡V ¡Eso! 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 ¡Obritos! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Y van ganando las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Viva, amiga! ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a jugar alinas! ¡Fuerte! 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 ¡Eso! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ven, amiga! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes dominado! ¡Eso! ¡Ven, amiga! ¡Ven! 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 No puede, no puede Ese perrito no puede Repensa, repensa ¿Qué cosa, chicas? ¿Qué cosa? Seguramente es un perrito No puede, no puede Ese perrito no puede Repensa, repensa Questa, se movil anche Ese perci Ese percio Ese percio ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, que has marchado lejos, tienes otra amante, eso no me interesa Tomas la vuelta Amor, que has marchado lejos, tienes otra amante, eso no me interesa Cuando no eres nada ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar, que yo voy a seguir No voy a estar sin ti Si ahora me encuentro feliz en otros brazos, feliz más que te fuiste Ya no vuelvas más Ya le creces que marchaste, no te importo mi cariño Ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Ya le creces que me marchaste, no te importo mi cariño Ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Salud, salud, cevicheas ¿Dónde está el cocinero más? ¡El cocinero Bicuí! ¡Vamos, chino! ¡Sapate, chino! ¡Así, así! ¡Saca tu chenita, toma! ¡Saca tu chenita, toma! ¡Mueve sus sombritos, mueve! ¡Así, así! ¡Va y seguidme! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Que viva la reina de la fiesta! 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 ¡Que viva la reina! 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 ¡Viva la reina! ¡Que viva 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 la reina! ¡Viva la reina! ¡Que viva 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 la reina! ¡Suscríbete al canal! 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 Saca tu chelita, toma Saca tu chelita, toma Mueve tus sobritos, mueve Así, así, Martín, seguíme Hasta luego, hasta luego, hasta luego Saca tu chelita, toma Saca tu chelita, toma ¡Suscríbete al canal! 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 Toma, así se brindan los muñeños de muerte y de la guerra, así se toma, se ha fui volteado. Eso, 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 eso. ¡Venemos, Lenny! ¿Dónde estás? No te veo tomar nada, hermana. ¡Vamos, Luz, Lenny! Ponen su cuerpito, ponen su cuerpito de aquí, para allá. ¡Salud, salud, buena málida! ¡Ya viene tu canción, eh! ¡Vamos, Luz, Lenny! ¡Vamos, Luz, Lenny! ¡Vamos, Luz, Lenny! ¡Gracias! Una vez que te olvides, sé que tú no vistes, solo quiero escucharte, si queda un momento. ¡Dime, que me vienes! ¡Dime siempre, amor! ¡Quiero las lloras de mi corazón! ¡Hoy no trabajes, Marta! ¡Hoy no! ¡Vamos! ¡Lo tenemos que salir de esos pasillos queridos! ¡Dime siempre, amor! ¡El amor y el corazón! Dime que te quiere, cómo yo te quiero. Dime que te amas, cómo yo te amo. часов. Perdóname que te olvide, sé que tú me olvides, solo quiero escucharte, siquiera un momento. Perdóname que te olvide, sé que tú me olvides, solo quiero escucharte, siquiera un momento. Perdóname que te olvide, sé que tú me olvides, solo quiero escucharte, siquiera un momento. Perdóname que te olvide, sé que tú me olvides, solo quiero escucharte, siquiera un momento. No me extrañe, señores. Salud María, salud. Arrube y seguire. Toma tu cerveza, no te acabes. Están las cuatro, no te acabes. Están las cuatro, no te acabes. Espera, ¿sí? Que no te acabes. Están las cuatro, no te acabes. Jesús Torres en la fileración arriba con la alta eso eso y en esta canción una cerveza y otra cerveza una cerveza voy a tomar otra cerveza voy a tomar hasta las cuatro y después te voy a buscar una cerveza voy a tomar otra cerveza voy a tomar hasta las cinco voy a tomar y después te voy a buscar cholito sin abrirme la puerta abrime sin abrirme por favor no quiero dormir en la calle yo quiero dormir en su brazo jesús y nos vamos a cholito vamos a lobo ah y ah la Hasta las cinco voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cinco voy a tomar Y después te voy a buscar Chiquillo, ábreme la puerta Ábreme y ábreme por favor Yo quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu corazón Cholito, ábreme la puerta Ábreme y ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu corazón Yo quiero dormir en tu corazón ¡Salud, salud! ¡Lo ven, si salgan y rabaste! ¡Besito aquí, lo besito aquí! ¡Oye, la pico que corre! ¿Qué haces afuera? ¡Pasa para adentro! ¡Para! ¡Pasa para adentro! ¡Pasa para adentro! ¡Pasa para adentro! ¡Pasa para adentro! ¡Evil, río, viena! ¡Arriba, arriba, arriba, marcha! ¡Vamos, a la derecha, izquierda, derecha! ¡Guay, la banda! ¡Cesando, balsando! ¡No se ha ido! ¡Más deja ahí, nos vamos a buscar y cause! ¡Asiquita vos, aだesta, señores! ¡Másca, la máscara, la máscara! ¡Así, así! ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos! ¡Ros 16! Como una tienda con tus calles Como un rato, un rato, un rato Y ya no esperé más tu cañolito Eso ya no Ya no se parecen más de cocodrilos Ya no, ya no ¿Qué dice Chino? Esa es tu canción, Chino Eidro Sabino y Salirre No te quedas atrás Y tú también, Juliana Y ya no seré más tu cañolito Y ya no seré más tu cañolito Y ya no seré más tu cañolito Ahora esperé nuevamente viviré Y de esta voz ya te brindaré Tú no sufriste a mi contra de ti Y a mi cariño lo cantaste mal Hasta que he ido sobre tus calles Como un rato, un amor de fe Y a mi cariño lo cantaste mal 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 Hasta que he Foundinule ¿Y que podía haber Que no hay solas como un mal? El lecíño lo cantaste mal Hasta que humilde Y a mi cariño lo cantaste mal Así se gusta Salud ¡Vamos a Martín Seguirre! ¡Oye, Bladdy! ¡Y Chiganquillo! ¡Vamos, Jennifer! ¡Gánate, amiga! ¡Gánate! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Saparte, dí! 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 ¡A la mierda,覺得! ¡A la mesa! ¡A los atores de aquí! ¡Venamos, www! ¡A la mierda,覺得! ¡Sí! ¡No! ¡A los atores de aquí! Yo no tengo amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será, no sé qué será, no sé qué será, no sé qué será. No sé qué será, 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 no sé qué Lloro por tu amor. Susto por tu amor. Para todos los amores sufridos. Así voy yo. Digo patacho. Digo patacho. Digo patacho. Digo pat Greater. Digo patacho. Digo patacho. Digo patacho. y listo, a ver la regalda, así, así, vamos a irla, rosa, rosa, así, así, vamos bailando, vamos viajando, eso, zapateadito, zapateadito, zapateadito. Juan Alfredo, vamos a bailar Alfredo, a ver, saca tu colega Alfredo. ¡Eso es! Juan Alfredo, vamos a bailar Alfredo. 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 con mucho cariño y como lo goza muy buena, Martita así, así, así eso es como lo goza mi gente sabrosa a tu mamacita le voy a rodar que me han recibido a mi nomás a tu mamacita le voy a rodar que me han recibido que me han recibido para mi nomás mañana pasado yo me voy de aquí me he enterrado y yo lo dejaré mañana pasado yo me voy de aquí me he enterrado y yo lo dejaré y no mando cerveza sobre el guardaje que no lo dejaré tomando cerveza yo me voy de aquí me he enterrado y yo me voy de aquí mi amor tomando cerveza Yo me encontré a quien me ha hecho madrina de triste mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las trapales de los de Anderé Esas cervecitas que me las tomé Fueron las trapales de los de Anderé 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 ¡Gracias! 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 ¿A qué cerro no asquerá? ¿A qué aventura queda? Ahí quisiera llegar, a llorar mi soledad. Ahí quisiera llegar, a llorar mi soledad. En la plaza de Uruguay, la cosa de Uruguay. En la plaza de Uruguay, blanco se ve huascar. Así blanco corazón, así blanco es mi madre. Así blanco corazón, así blanco es mi madre. Levántate abajo, no puedes caminar sin voz. Si es que no sube a matar, que no sube a matar. Levántate abajo, no puedes caminar sin voz. Si es que no sube a matar, que no sube a matar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos llegando, vamos pasando! ¡Vamos con los pequeños, Martina! ¡Gol! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Nenis! Así se toma Nenis libre. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la palmeña y se vibra! ¡Gol! 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 Santiago en seguirme, mi francista Vázquez, siempre presente en nuestros corazones. Y tú, mi cariño querido, Gregorio Vega, siempre, siempre con nosotros. ¡Alegría, alegría! ¡Gol! 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 ¡Gol yo y otros que acepten bien. Todo el mundo se admiró, el malpacio que yo vi, cuando no me olvido yo y otros que acepten bien. Al fin todo se acabará, al fin todo se acordará, la palabra de ella que tú quieres, cuando no te olvides, cuando no te olvides, cuando no te olvides. No te olvides, cuando no te olvides. ¡Salud, salud, tuyo! Así se toma, oye ojado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso! 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 Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.